¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de este empaque doble de Spider-Man Homecoming, de Peter Parker y Ned Leeds. Así que quédate y bienvenido a Blockbuster. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos los renders de las figuras en el frente y en el fondo un arte promocional de Spider-Man, Marvel Spider-Man Homecoming. Tenemos en el primer lateral un render promocional del personaje portando el Homemade Suite y el logo de Marvel Legends. En la parte de atrás tenemos los renders de las figuras con sus cambios de accesorios. En el siguiente lateral tenemos otros renders de las figuras y el logo de Marvel Legends. En la parte de arriba tenemos la insignia de Spider-Man de esta película. Y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Como accesorios intercambiables tenemos dos pares de manos para Peter. Son las que trae de fábrica y otro par más. Para Ned solamente tenemos el par que incluye la figura. Tenemos esta libreta que bueno este molde ya lo habíamos visto en figuras como Moira McTaggart o en la nueva versión de Winter Soldier. Esta viene totalmente sin ninguna tipografía o algún logo. Tenemos dos pares de cabezas intercambiables para cada personaje que vamos a revisar más adelante. Y sus dos mochilas. Tenemos la mochila de Ned que es un poco más grande. Vean nada más está súper chida. Tenemos las correas súper flexibles para poder colocárselas a la figura sin ningún problema. También se la podemos poner a otras figuras, no lo de ellas que queramos. Los colores están muy bonitos. Viene en un plástico verde. Y pues viene toda esta parte pintada con café, color crema, como una mochila de camuflaje. Tenemos la de Peter que a mí personalmente me gustó más. Es una mochila sí más sencilla pero un poquito más pequeña también. Y creo que le va a quedar a varios Spideys de mi colección. Tenemos también sus respectivos tirantes. No es tan fácil de retirar esta de la figura. Me gustó un poquito más de trabajo. El tirante es mucho más corto. Y tenemos aquí los moldes de los pliegues de la mochila. Y los cierres que van colgando en cada uno de ellos. También ahí se ven los moldes de las bolsas laterales. En este lado no tiene. Pero wow, la verdad me gustaron bastante estos accesorios. Y aquí tenemos a Peter Parker o a Tom Holland. Y wow, la verdad tenemos un excelente update. En comparación de las cabezas que salieron anteriormente de este personaje. Aquí tenemos la de este Peter Parker del empaque doble de Infinity War. Y también qué decir en comparación de este esculpido de cabeza del Peter Parker del empaque doble de Iron Man y Spider-Man de Homecoming. Wow, la verdad está increíble. Se parece un montón al actor. El esculpido del cabello está increíble. Lo vemos aquí de perfil. También se parece un montón. El esculpido de las orejas. Los rizos del cabello. Y pues qué decir del detalle de pintura. Y toda la impresión digital de la cara. Que pues este sí, la verdad se volaron la barda. Hasbro con este esculpido. Se parece bastante al actor. Ahora bien, con este esculpido. No sé, tengo opiniones encontradas. Sí se parece a Tom Holland. Pero se ve bastante extraño. Creo que esta mueca que le quisieron poner hace que se vea como un poco bobo. Esa es mi opinión en cuanto a la cara. Se ve un poco extraño. Tenemos aquí por ejemplo el relieve de la sonrisa de la boca. Y los dientes están un poquito mal pintados. Se ve un poco irregular la dentadura. Sin embargo, le celebro a Hasbro que intenten cosas nuevas. La verdad está muy bien logrado el rostro en cuanto a esculpido. Pero pues sí, aquí se parece un poquito menos a el actor. Tenemos un molde de cabello muy similar. También ahí se ven los rizos. Toda esa parte del cabello chino. Tenemos ahí la caída del cabello en la frente. Y el molde de las orejas que también quedó bastante bien. Pero sí, el rostro no lo sé. Tal vez a algunos les guste más, unos menos. Pero sí este es un poco extraño. En cuanto al molde, la verdad está bastante bonito. Tenemos aquí algunos pliegues del suéter. Pero vean, baila un poquito. Es bastante extraño. Como que está un poquito flojo. Tenemos un molde de pantalón pinless. También en color mostaza. Aquí se alcanza a ver una pequeña parte de la camisa que se asoma del suéter. Tenemos estas mangas en color verde. También con brazo pinless. La parte aquí de la camisa también muy bien moldeada. Esta parte del cuello metida entre el suéter. Y esta otra se asoma un poquito más. De fábrica viene así como tal la figura. Cortando su mochila. Sin embargo, pues se la puedes quitar. Hay que bajar los tirantes un poquito. Y tratar de bajar lo más posible los brazos. Para poder retirarla sin dañar o maltratar la figura. Se quita así más o menos. Y listo. Podemos quitarla sin ningún problema. Y usarla para otra figura. O quitársela simplemente. Porque si no queremos que la traiga. Tenemos aquí algunos otros pliegues de ropa. La bolsa de los pantalones. Tenemos sus respectivos agujeritos para colocarle bases en los zapatos. Los tenis también están muy padres. Con este relieve en color blanco. Que aquí está un levemente raspado. Ya que pues aquí el plástico es color café. Y solamente le hicieron el detalle de la pintura en color blanco en el borde. En cuanto a articulaciones. Lo que quiero decirles antes de comenzar a moverlo. Es que las articulaciones se sienten bastante bastante amigables. Están a un paso de ser flojas las articulaciones. Tanto de las primas como de los brazos. Son muy amigables. Vean con qué facilidad articulo la figura. Así que bueno. Es algo que quería mencionar en la revisión. Tenemos dos puntos de articulación pinless en la rodilla. Articulación en el pie. Hacia atrás, hacia adelante. Giro de 360. También algo que acabo de notar. Es que las articulaciones de las rodillas. Tienen un tono de color un poquito más fuerte que la del pantalón. Es algo que no había notado. Pero sí es importante mencionar. Tenemos giro de 360 en el muslo. Un split regular con articulación de pierna hacia el frente de 90 grados. Articulación del pie hacia atrás limitado. Tenemos un giro de 360 en el pecho. No hay giro de 360 en la cintura. Movimiento de brazos de 90 grados. Giro de 360 en el bíceps. Doble punto de articulación pinless en el codo. Articulación en la mano con el pivote hacia el brazo. Tenemos un giro de 360 en la cabeza. Un rango de movimiento de cabeza lateral bastante bueno. Movimiento de cabeza hacia abajo bastante bueno también. Y el movimiento de cabeza hacia arriba es un poco más limitado. Y aquí tenemos a Ned Leeds con este esculpido bastante simpático. Con la máscara de Spider-Man. Haciendo alusión a una de las escenas de la película donde están conversando me parece en su habitación. Y pues Ned está utilizando la máscara de Spider-Man. Se ve bastante chistosa. Muy regordeta. Con los ojos ahí un poco estirados. Y tenemos estos relieves de la red de la máscara. Sin embargo pues también aquí al igual que con las figuras de Spider-Man cinematográficas en su mayoría. Pues vienen sin los bordes pintados. Y tenemos el esculpido del personaje o del actor. Que también se parece a un montón. Está muy bien logrado este esculpido también. Tenemos los característicos ojos rasgados. También aquí algunas líneas de expresión. Está bastante cachetoncito. Y el esculpido del cabello también es bastante parecido a lo que vemos en esta película. Con esta caída de cabello en la frente. Y todo el demás esculpido del cabello en los laterales. Y las orejas también están bastante, bastante bien. En cuanto al molde tenemos uno que quedó bastante bonito. Pero no es tan funcional. Tampoco es que creo que la figura lo merezca o lo necesite. Tenemos un molde de pierna pinless con un pantalón en color gris oscuro. Con un brush en el frente. En un color gris claro en algunas zonas. También tenemos este doblez en el pantalón con un gris más claro. Y tenemos unos tenis en un plástico gris más claro. La camisa está totalmente unida a la playera. Este es un mismo molde. No viene separado. Y tampoco hay ni articulación de torso ni de crunch. Las mangas a lo que alcanzo a notar tienen un tono un poco más claro que el de la camisa. Lo cual ahí se ve bastante extraño. Utilizaron un plástico de un tono diferente. Tenemos solamente un punto de articulación en los brazos. Y tenemos aquí esculpido un reloj pintado en color negro que lo sé bastante bonito. En la parte de atrás pues vemos también un montón de pliegues en la ropa. Y también se puede notar esa diferencia que hay entre las mangas y la camisa. Y con NET tenemos dos puntos de articulación pinless en la rodilla. Tiene muy buen rango de movimiento para una figura de estas características. Tenemos articulación en el pie hacia adelante, hacia atrás con giro de 360. Tenemos giro de 360 en el muslo. Un split pues regular para esta figura también que tiene las piernas muy pequeñas está bien. Tenemos articulación de pierna hacia el frente de casi 90 grados. Le faltaba poquito. Yo creo que sí los da. Tenemos articulación de pierna hacia atrás pues limitada. Giro de 360 en la cintura. Es así que la tiene. Tenemos articulación de brazo de 90 grados con un giro de 360 en la totalidad del mismo. Un punto de articulación únicamente en el codo bastante corto, limitado. Se topa aquí con la manga tan pronunciada que tiene. Articulación en la mano con el pibote hacia el brazo. Un giro de cabeza de 360 grados con un rango de movimiento lateral prácticamente nulo. Movimiento de cabeza hacia abajo bastante bueno. Y un movimiento de cabeza hacia arriba en regular. Y Peter Parker mide aproximadamente unos 15 centímetros de altura. Mientras que Ned Leeds mide unos 14.5 aproximadamente. Y así lucen Peter y Ned junto a MJ o Michelle Jones. Y la verdad se ven bastante bien estas tres figuritas ya juntas. Y así lucen Peter y Ned junto a figuras de Spider-Man de esta misma película. Tenemos esta de Tupac y de Spider-Man con MJ. Y este Spider-Man Homemade Suit. Y vamos a ver si le queda la cabecita de Peter por si se lo preguntaban. Vamos a hacer la prueba primero con esta figurita. Y bueno a esta no le queda la cabecita para que lo tengan en cuenta. Le queda muy grande. Se ve ahí sin cuello. Aquí pues es un punto malo. Y vamos a verificar en la del Homemade Suit. Y en esta sí. En esta sí quedó la cabecita. Aquí ya nada más ponerle la hoodie caída en el cuello. Para que no se vea cuello tan pronunciado. Pero bueno con esta sí que funciona. De esta película también tenemos este Iron Man Mark 48. Si no recuerdo. Y bueno así luce a un lado de Peter y Ned. También hacemos la comparación con este Vulture Custom. Con una cabeza impresa en 3D de Michael Keaton. También hacemos la comparación con este Vulture exclusivo de Target. También los comparamos con el Doctor Strange de No Way Home. Junto a Michelle Jones. Y así luce Peter y Ned. Junto a este Spider-Man Upgraded Suit. También para No Way Home. Y tenemos este Integrated Suit. Vamos a ver también aquí si le queda la cabecita de este Peter a estas figuras. Empezamos con el Integrated Suit. A ver si le queda la cabecita. Y sí embona perfectamente. Chequen. Luce muy chido. Y vamos a ver si también le queda al Upgraded Suit. Y listo. También le queda esta cabecita sin ningún problema. No le queda floja. Y por último comparamos este Peter Parker con el Peter Parker tipo cómic. Vamos a hacer los Kid Bash a ver si son compatibles. Vemos que las diferencias de altura son un poquito diferentes. Pero vamos a ver qué tal lucen. Por ejemplo aquí con este Peter pues sí se ve bastante gracioso. Y el pivote es bastante más grueso. Así que no entra a la cabeza del todo. Y con este Tom Holland pues sí entra un poquito mejor. Pero pues sí se ve algo chistoso porque la cabeza es un poquito más pequeña. Y pues tiene los hombros más anchos. Tenemos dos figuras bastante bonitas. Con moldes muy buenos. Los esculpidos de cabeza de los personajes están geniales. Creo que el único que no me termina de convencer es el de Peter sonriendo. Ya veremos cómo se ven en las Toy Photography o posado en mi estantería. Sin embargo creo que son figuras para completistas del MCU. No creo que se vayan a acabar tan rápido. Creo que estas figuras si no te urge mucho conseguirlas puedes esperar alguna buena oferta. Las figuras tienen muy buenos accesorios eso sí. Creo que también te puedes divertir con las mochilas. El cambio de cabeza de Ned lo puedes usar en algunas figuras de Spider-Man. El cambio de cabeza de Peter Parker también lo puedes usar con las figuras de Spider-Man de la MCU. Así que las figuras tienen bastantes posibilidades para intercambiar accesorios. Así que lo dejo a tu consideración. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau chau.